En un acto organizado por la Fundación Evolución Caribe, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, los exmiembros de la antigua FARC, que hacen vida en la vereda Tierra Grata, jurisdicción de Manauro en el Cesar, pidieron perdón a las víctimas que dejó el conflicto armado. Los firmantes del Acuerdo de Paz en el año 2016, con el entonces presidente Juan Manuel Santos, indicaron que estos son espacios de gran importancia para ellos, ya que se da la reconciliación y da un paso más a la reincorporación, sin dejar a un lado la no repetición a través de la verdad y de que las víctimas y el país conozca la historia. El momento de perdón estuvo a cargo de Gilberto Viraldo David, quien indicó que han sido las reiteradas ocasiones en las que ha estado de frente con las víctimas, con arrepentimiento del momento en que estudiaron alzados en armas. Recordó que la mayoría de los que están en la actualidad en Tierra Grata hicieron parte del bloque Martín Caballero, quienes también recientemente comparecieron en una audiencia pública ante Magistrado de la Audición Especial para la Paz, que se desarrolló en Riguacha, La Guajira, con presencia de 130 víctimas.